¿Qué es Gustavo Petro? Que se reúne con las EPS y decide pues decirles que no las va a acabar, pues es un incumplimiento grave de su promesa programática, pero yo tengo una preocupación que si se quiere es mayor y es que yo creo que este acuerdo de no acabar con las EPS estaba pactado desde antes, porque es que a Gustavo Petro lo respaldaron Santos, Alejandro Gaviria, César Gaviria, Roy Barreras, Dilian Francisca, que sabemos que hay gente de las EPS, hay gente partidaria de la ley 100, entonces yo no puedo creer que ellos hubieran decidido respaldar a Petro si esto no estuviera perfectamente claro, entonces aquí estamos ante un hecho detestable de la política nacional y es que no cumplen los compromisos, se burlan de la gente, los engañan descaradamente, irritante la manera como se hace política en Colombia. De un lado, reforma a la salud, la reveladora Voltereta. La reveladora Voltereta de la reforma a la salud, dice así. En mi programa la presidencia no propuse acabar con las EPS, pero sí reducir sus costos por la vida de no tolerar las prácticas abusivas y corruptas que dañan la calidad del servicio de salud, las condiciones laborales y la operación de las EPS públicas y privadas. Y planteé que hubiera EPS sin ánimo de lucro, también para favorecer al sector. No fueron pocos los ataques de los petristas porque ellos hicieron la campaña sobre las promesas de Petro y Corcho de acabar con las EPS. Cuando a Petro lo respaldaron varios jefes de los mismos con las mismas, advertí, no creo que lo apoyen sin que les den mermelada, como ya ha ocurrido, y sin que Petro les acepte sus posiciones sobre cómo debe ser Colombia, incluido el sistema de salud que ellos han defendido desde la aprobación de la ley 100, fruto del consenso de Washington. Ante la insistencia de la ministra Carolina Corcho de acabar con las EPS, incluido su aviso de que las EPS no curan, las EPS facturan, los aliados de Petro que han gobernado a Colombia la descalificaron duro, tanto que lo resumí en un trino. Avanza descarado Toconcor Petrista, todos contra Corcho, por la reforma a la salud. Unidos César Gaviria, Santos, Alejandro Gaviria, Tilian y Roy, y Petro Gustavo agazapado, en silencio. Toconcor a la dirigente y a los votos de la salud de Petro, la someterán a Corcho. Y a Petro ya lo sometieron, si es que no se había sometido antes. Y este sí de ahora a las EPS no fue uno de los acuerdos de Petro con los mismos, con las mismas, para que lo respaldaran, con ponendas secretas urbidas entre ellos, pero que ignoramos los colombianos, incluidos sus electores. Lo que sí es seguro es que se entiende más la frase de Alejandro Gaviria en el Financial Times, el día en que traicionó a Fajardo y respaldó a Gustavo Petro. Comillas la frase. Podría ser mejor tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán, comillas. Una forma astuta de decir que Petro era el más indicado para engatusar a los millones de colombianos en actitud de rebeldía y que reclamaban verdaderos cambios. La fotografía de lo que pasa en la Colombia de Petro queda incompleta si no se mencionan sus tres muy cordiales reuniones con Álvaro Uribe, con dos que incluyeron a José Félix Laforí, favorecido por altos cargos en la estructura del poder petrista. Y la tercera con el refuerzo del Contralor General, que maneja 4.000 puestos sin contar a los contratistas y un presupuesto de un billón de pesos y cuya elección capitaneó Petro en persona. Y con tanta manzanilla que hasta le votaron los congresistas del Centro Democrático. Pero eso sí, hay de aquel que se atreva a decir que este no es el gobierno del cambio que necesita Colombia. La última vez que se vieron fue en una comida en la casa de Héctor Carvajal, conocido por sus habilidades en los estados judiciales y quien fuera abogado de Petro y de los hijos de Álvaro Uribe. El tema, aunque parezca mentira por lo escandaloso, ver cómo entre Petro, Uribe y el Contralor colocan a Carvajal de fiscal amigo, congo que seguramente servirá después para escoger al nuevo procurador. Recordar la pesadilla del 2008, cuando el presidente Uribe y el senador Petro coincidieron en elegir como procurador a Alejandro Cortón. Si Petro hubiera anunciado su voltereta en salud y estas componentas antes de las elecciones del 2022, si sería presidente, no creo, porque son muchos los arrepentidos y creciendo.